Hola gente, que tal aquí, Nedrix, el muy grande que estamos aquí de Rezo con GTA 4, justamente en el episodio anterior, y bueno Y bueno, en el episodio anterior si bien recordamos, hicimos una misión de Phil, la cual nos desbloqueó la siguiente misión de Jimmy Pegorino Y bueno, fuera de cámaras me habló Bernie, que fue uno de los que conocimos anteriormente, que era uno de los amigos de Nico en el pasado El cual nos ha traicionado, pensábamos que no se ve traicionado, pero no se ve traicionado, y pues me ha marcado que quiere que lo vaya a ver Y ahorita me está marcando Wallet Paper, porque seguramente va a querer que vaya a hacer la misión esta de Sorpresa Sorpresa Hemos encontrado al arco, la haremos en un futuro, pero primero aquí quiero hablar de Phil ¿Veis un helicóptero en tu camino aquí? No, no creo que así Ok, vamos, vamos, rápido, tenemos que ir hacia la Portuda La antigua fábrica, en la calle de Arga Street El micrófono, creo que funciona bien 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 Ah, entonces no ha salido bien Ah, entonces no ha salido bien Yo no le dije a nadie No importa Cuando yo le dije a ti, tienes que sacar a Charlie Charlie Antes de que se rompe a Algonquín Para decirle a alguien que estén sacando la acción de los enchilados Entonces, voy a ir a esta fábrica, y voy a ir a este viejo, ¿Charlie? Es cierto Voy a ir a hacer mucho ruido, así que nadie piensa que tenía algo que ver Entonces, ¿quién lo mató? Yo creo que no es tan difícil En plan, vale, esta gente nos había dicho De que los pegorinos les han robado la nieve Y después matan a Charlie el gordo Para que no le cuente a la comisión O sea, no sé tú, pero yo creo que dos más dos es cuatro Yo creo que van a unir puntos, ¿sabes? En plan... Él es iba a decir algo de los pegorinos y mágicamente muere Sospechoso, la verdad, ¿eh? Cuanto menos Vale Ahora, la forma en que lo veo Hay dos maneras que puede bajar Te desplazas en la frente y te atras en la frente Con todo lo que tienes Al contrario, te desplazas en la parte Y vas a ir a la basura Y te desplazas Y les desplazas Decisiones, decisiones ¿Qué crecaremos? Chaleco lleno Toda la vida llena Venga, vamos a juntar por la edición Estratégica número uno Venga, saca la pipa Me imagino que es por aquí Por este agujerito Estoy por hecho, ¿no? Venga A tomar por culo O menos Bueno, va bien dos menos ¿Por qué nadie usa esta pistola? No entiendo Se supone que es muy buena Pero nadie la usa Por alguna extraña razón ¿No se supone que por aquí había gente? En teoría, ¿no? Pues no, no está Pero yo tengo entendido que sí Allí había gente Vale Uy, aquí hay uno ¿Y dónde está el otro? Ah, amigo mío Aunque ahí estás Esta pistola es muy divertida Es una de las que más recuerdo Que me gustaban mucho en su momento Vale, cómerte Me escondo Vale, a tomar por culo Uno menos Uno ¿Y tú? ¿De dónde coño has salido? Tú A tomar por culo No sé dónde salió ese Ala Ah, amigo mío Que aquí hay uno Ah, no, ¿qué coño es eso? Vale, que hay uno Ahí hay uno Ala, ya está Muerto Ok Yo con una pistolita, eh Me estoy cargando a todo el mundo Con una puta pistolita Yo no más digo eso Ala, a tomar por culo Ahí realmente Ellos tienen ventaja Los que están arriba Mejor que aquí sí, ¿no? Hostia, que me ha dado ahí Y debajo esto fue licuado Buena suerte, capullo ¿Cómo me has llamado, capullo? Joder Si supiese qué insulto es eso Me enojaría bastante No entiendo la palabra de capullo O sea, literalmente O sea, me cuesta mucho Entender por qué es un insulto O sea, porque para mí no es un insulto Capullo Es que realmente lo piensas Y es como en plan ¿Por qué es un insulto? ¿Por qué te molesta que te digan capullo? Vale, uno menos Vale, uno menos Joder Hostia, ¿y este señor? Vale No sé, ¿sabes? Estaba ahí Sin hacer nada Absolutamente Hostia, me da Ah Ah, que le he dado Joder ¿Cómo no le di también esos tiros? Vale Asómate Ah, la tomo por culo No esperaba darle la cabeza Sinceramente Pero le he dado Toma muerto Y tú también ya estás Mira Cómo salta, eh Ya, ya Lo bueno es que tengo una puta granada En plan, digo granada Es que tengo misiles Y todos muertos Hostia, ¿y este señor? Joder, pues tremendo Hedgehog Que le he dado, eh Por error O sea, yo siempre lo digo Porque los Hedgehog Siempre los doy por error Porque no es como que Mi primordial Obviamente cuando apunto así muy bien Pero luego Hay casos Que es como en plan Claramente estoy apuntando lo loco Y doy el pecho Venga Párate Ah, la tomo por culo Uh, mira vida Pero no la ocupo Ahora mismo O sea, me gasté dinero En una hamburguesa Cuando Aquí había vida Pum, ha muerto Y otro me disparó Ah, ahí está, vale Hay una pared Que prohíbe darme tiros Nice Have a good day Uy, ahí hay uno A tomar por culo Y otro me disparó Ah, ahí hay uno también Qué coño Pues ya no hay nadie Aquí como se sube Con AF, imagino, ¿no? Efectivamente Cuando subes el carro Pem, pim, 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 pim ¿Dónde está aquí la gente? Ahí hay uno Como ya no hay uno Barbar, por cero ¿Te mueres o no te mueres? Como decimos, como corre el gordo O sea, corre bastante, muy Bastante bien, la verdad Para hacer un gordo Le viene el que incorpora por él, no? Y se va a agarrar Supra buena esta escena Bueno, supra buena También está guay Va a ser muy subrealista, no? Para empezar, ¿de qué le aguantó su propio peso ahí? Ya, ya, es la que tú digas. A tomar por culo. Es que te lo digo, bastante buena la escena. ¿Ves? ¿Ahora puedo abrir el brazo, por ejemplo? No se acuerda con el viento. Casi. Se acuerda, pero voy un poquito. Que lástima, ¿eh? Ahí protegiéndose, como siempre, acá mi compa. Mi compa es el que se protege siempre. ¿En serio? ¿En serio tú? Me queda nada de... A nada, tío. Me queda nada de sobrevivir a eso. Venga, corre. Ponte enfrente del carro. Y nada, vamos a hacer otra misión de Jimmy. No esperaba a morir, sinceramente. ¿A qué se dice? Jimmy no, era Belle. Puta madre, me equivoco. Bueno, vamos a hacer la misión de Jimmy, ya que estamos aquí. Sinceramente, no esperaba a morir. O sea, te lo digo en serio. O sea, yo esperaba... Llego ahí, vale. Que vivo en el techo. Y una vez llegado hasta el techo, pues ya veré como me bajo. Y cuando caí dije, vale, me bajé muy poquita vida. Voy a sobrevivir. No esperaba que... La segunda caída me matara por completo. No sé, pero es un poquito... No sé, no muy... Radical. Cabrón, eso es lavo. No sé, pero no voy quieto. Mr. Pegorino, no sé de lo que estás hablando. He venido tan rápido como podía. ¡Antoni! ¡Antoni, no! Estaba wearing a fucking wire. Eso es un problema. ¡Mi personal bodyguard wearing a wire! Le he pegado como si fuera mi propio hijo. Le he pegado como si fuera mi propio hijo. ¡Joder! No sé de qué se hizo de su hijo. Hasta ahora me entero. He oído que está wearing a wire. Entonces, me he fregado. Le llamo. Es una mierda, que le da su teléfono. Así que hablamos. Después de que haya ido a Estados Unidos, por supuesto. Pero, ¿dónde está? Pero, ¿dónde está? Me ataca el corazón. Estoy pensando que el problema se ha resolvido. Él está muerto en frente de mis ojos. Pero el maldito vivió y ahora está en el hospital de la izquierda bajo un guardia pesado. Ok, ok. Claro que él también tiene a ti en la fucking tape. Claro. Claro que lo harás para mí. Así que me quieres hablar con él. ¿Dónde quieres? Tú lo haces. Y después de eso, quiero que te maten a todos los otros ratos que me encargo. Ok, ok. No te preocupes. Venga. Ay, te regreso, señor Pegorino. Me falta un profanaje más ahora que lo pienso. Hay un señor más. Hace unos cuantos videos dije, me falta X profanajes por conocer y para terminar la trama. Y mencioné a todos exceptuando a uno que era... Que es un señor también. Es un mafioso también acá de la herida. Pero es un mafioso anciano. Y se me olvidó por completo. Ahora que recuerda a Anthony... Me acabo de hablar de ese personaje, ¿sabes? De ese mafioso anciano como tal. Tengo que verlo en mi biblioteca. Permiso, gracias. Los chicos de hoy están tan malditos. Entras al edificio con un arma a la vista y muchos policías dentro. ¿Ah, sí? Silencia, Anthony. Venga, aquí venimos. Me cambio la ropa porque obviamente yo ya me hice esta misión. Hay que cambiar la ropa para poder entrar a ver a Anthony. Permiso. Hay que caminar porque creo que si vas corriendo como que llamas la atención. No parezco mucho a un doctor, sinceramente. O sea, las series que he visto de... Las series que he visto de médico... De... La serie que he visto de doctores y todo eso... No se parecen mucho a eso, sinceramente. Peggy, ¿es tú? Me lo siento. Me lo siento. Ah, mierda, Nico. ¿Estás aquí para ver al boss? ¿Estás aquí? Espera, ¿estás el boss en la cárcel? Ah, ¿qué estás aquí? Ah, mierda. No tenía una opción. No tenía una opción. Ellos me van a dejar por un tiempo difícil. Nunca pensé que era una otra. Oh, parece que me he rompido algo. Lo siento, Anthony. Ah, mierda. Peck, peck. Peck, peck. O sea, rápida y discretamente. Las dos cosas no puedes hacer, sinceramente. Yo creo que pasando de esta puerta puedo correr. Voy a correr. Voy a correr. ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Stop! No creo que verás a Anthony en el pincel. Mejor no verás ahí. O a cualquier otro que sé por eso. ¡Ped! ¡Vamos a todos! ¡Nos vemos luego, Nico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres decir? ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué crees que me metí mi pecho en la línea para ti? ¡Porque necesito ayuda con algo! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo puedo decir no?! ¡Vamos a volver a esa vieja vieja de Beaver Head Avenue en West Dike! ¡Suscríbete! ¡Es la hora de recuperar esa vieja de Beaver Head Avenue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese ha estado estando ahí! ¡Sí! ¡La cuantanla de un periodo de acociado de calma! ¡Lo tomamos! ¡Pero no lo sabíamos quién estaba viendo antes! ¡Y lo dejaste con Frankie! ¡Sí! ¡Lo dejamos en un lugar isolado! Tal vez alguna atención que obtuviera podria visita Frankie es un hombre que puede desaparecer muy fácil para la FED ¡Para más, es un niño inteligente! ¡Es relacionado a mi ex-wife! ¡Y ella era sabía suficiente para regalar mi vida con una cita de una declaración de Beaver Head Avenue! Joder, ¿sigues con eso? ¿Si eso se murio? No. Ya veremos como llegue de eso. Ríete todo lo que quiera. ¿Qué es lo que quiera? ¿Qué es lo que quiera? No has visto nada, policía. Que puto ciego. En plan, ¿ha atropellado a alguien frente a él? Y no ha visto nada. Increíble. Pero vale. Tú, Ríete. Joder, ¿cómo drogeta 4? Los diálogos me hacen siempre buenísimo. La profesionalidad de Nico... Me gusta. Y me encanta. Ese sarcasmo que siempre lleva. El ser un puto chulo, básicamente. ¡Ey, idiota! ¿Por qué haces eso? Espero que no te guste caminar, porque es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Caminar. Al final de cuentas, no está muy lejos. Has dejado a ver atrás. Vuelve a recogerlo. Venga, Abel. ¿Te quieres apurar, por favor? Que si no, los jardineros nos van a ver. Vale. Normalito. Que me alcance. Y otra vez corro. Voy a ir tranquilo a moto ahora. Venga. Dije, a ver, es que ocupo un coche. Ahí estás, Frankie. Imagínate que es un federal Frankie para que nos traicione. ¿Estás manteniendo tus ojos abiertos aquí? ¿Has visto a alguien que está despejando? No he visto una alma, tío. Es una casa de esposa. Creo que ahorita van a pedir policías de todas partes. Pero mira, si están atrás de nosotros ya. ¿Qué me estás contando? No sé, esto no se siente bien. No sé, no sé, pero no sé. ¡Eres maldita pestaña! La defensa ha estado mirando siempre. ¡Me acentro a la moto conmigo! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Eres maldita pestaña! ¡No sé, no sé! ¡Dime, 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 no sé! ¡Maldita a ti, escoria! ¿Estás malo? No sabes que hay 50 fans que miran estas cartas. Yo pensaba que Bill era apenas paranoide. Dime un descanso, hombre. Tengo mucho en mi mente, ¿sabes? No tenía mucho tiempo para escolar esto. Mi mamá está un poco enferma. Me he dejado con ella. ¿Y mi hermana? Me he dejado de ir a la escuela. ¡Suscríbete! Estos fans están por mí. Lo siento, hombre. Solo me enamoré el otro día. ¿Quieres ver una ficción? No quería ver una ficción. Me he hablado de la zona de esta situación. Pienes que estar en casa con tu esposa en vez de alguna chica de la cárcel. ¡Maldita a mí al chico! ¡Y voy a sacar esa carita! ¿Vieron eso? Este tipo casi me atropella. Si ese auto me hubiese chocado... ¡Adiós muy buenas! ¡Adiós muy buenas! Ya te digo yo, ¿eh? O sea, nos morimos, básicamente. Mi madre ha estado mala. Mi hermano entró a la universidad. ¡Me he casado! ¿Cómo amo esa cría? ¿Quieres ver la foto? Mientras nos persiguen 200 patrullas. ¡La virgen! ¡La virgen, tú! Uy, venga, permiso. Mira, ¿ves? ¿Viste eso lo que me hizo? Hostia, qué guapo esa escena, ¿eh? ¿Viste eso lo que me hizo? En plan, le pegué... Y me ha empujado para atrás. Y ahorita, el otro coche, el otro coche de policía, me pegó y me empujó hacia adelante. No sé por qué frenó. No sé si frenó porque me detectó como tal o algo, pero frenó. Si no hubiese frenado, me lleva de frente. Por ejemplo, esto. ¿Ves? Está scripteado, y como está scripteado, si te toca a ti, tú sales volando. O sea, tú pierdes. Tú pierdes en esa guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? No le puedes ganar a un script. Ah, pues a este le he ganado. Hostia, pues lo has matado tú. En plan, qué violento eres, ¿no? Tú. Pero no te refiero a tu trabajo y tú estás matando a gente inocente. Bastante feo. ¿Cómo no se dieron? ¿Cómo no se dieron? No estamos queriendo mover, a ver qué quieres. Están todos por nosotros. Espera, estamos tirando el carro y están en pie. Ponte atrás de mí cuando me paro. Bien. ¿En serio? ¿A pie? ¿Quieres ir a pie? ¿Gustas de cachondeo, no? Venga, dispara. No sé si lo mataste. Hostia, pero él sí me dio a mí. Qué mierda, tú. Venga. Y aquí nos paramos. Franky, Nico. Grabé las cosas en el tronco y seguíme. Tengo una van que podemos usar. ¿Qué es esto de aquí? Es una pistola, vale. Ok. Seguimos a esta gente. Vale, me escondo contigo. Joder, ¿te quieres quitar, colega? Tres estrellas ahora porque tengo que meter a esta gente, porque si no, pues no podemos avanzar. Te pido perdón. Venga, vamos, vamos. Venga, toma por culo. Hostia. Uno menos. Pero ustedes hacen algo o no? Vale, a tomar por culo. Ya está, ¿sabes? En plan... Eso es. A tomar por culo todos. Todos muertos. ¿Viste cómo lo hice? Simplemente fue explotando un solo vehículo. Y todos han muerto. Corre, corre, corre. Date prisa tú. Tú, date prisa, por favor. Tú eres porque se está tardando mucho. Venga, tres estrellas. Tampoco es mucho. Nico, ese es el hombre. Tengo que llegar a un camino seguro. ¡Más diablos! A tomar por culo. ¿Viste lo sencillo que es tener unas acueltas contigo? O sea, es que literalmente es... Es... Es ahorrarte tantos problemas. ¡Dios! No lo hice por este tipo de estrellas. ¿Podemos perder el hilo ya? Ahorita lo despisamos. No te preocupes. Me meto por lugares super mega extraños. Claro, lo del helicóptero va a ser... Un cachondeo bastante fuerte. Joder. Ah, sí. ¿Tú crees? Tienen razón, eh. Joder, ¿te vas a jugar con tu vida? No jugar con la vida de las otras personas. No jugar con la vida de los demás. No hay ningún accidente o un accidente en la pinta. Para cualquier otra cosa. Bien, chicos. ¡Dios! Me lo siento. Joder. Corre, 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 corre. Me va a ver el helicóptero. Me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver. No, negativo. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. No me va a ver. Y desapareció. ¿Ha desaparecido el helicóptero? Porque sí. O sea, yo es que me alegro, ¿no? Pero... Venga, vamos por acá. Aquí sí voy a meterme aquí. Aquí sí que me voy a meter aquí y a chuparla. Aquí sí, los hemos perdido. Lleva a ver al piso franco. Ok. Pero vamos a ir en este vehículo como tal. Hace cerca. Hombre, como siempre, eh. Tengo respeto por ti. Hey, vamos a ver si podremos volver antes de empezar a hablar así, ¿no? Esto no es todo hasta que tengamos el helicóptero en el mismo lugar. ¡Bien de verdad! ¡Bien de verdad! Vamos a poder cambiar este H por mucho dinero. Tengo que mantener la familia de Beckerino arriba del agua. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, gente. Por hoy me despido en el siguiente video. O haremos la misión de Florian o le contestaremos el teléfono a los que vienen siendo UL Paper. Y ahora vemos qué es lo primero que pasa. De momento me voy y estoy dirigiendo para ella. Así que, gente. Me despido por hoy y nos vemos en el siguiente video de GTA IV. Adiós. Adiós.